Buenas tardes, gracias por acudir a esta convocatoria de ruedas en la que queríamos plantear desde el Gobierno, bueno, pues dar la información de los resultados de la encuesta que se ha realizado para la, en este caso, para la instalación, la puesta en marcha de la playa Canina. Como sabéis, bueno, desde el Gobierno y una vez visto una encuesta que se hizo por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos, relacionadas con la, en este caso, con la opinión de, en este caso, bueno, a favor o en contra de la instalación de la playa Canina, como, bueno, consideramos en este caso la representatividad que tiene esta entidad y que tiene una implantación en la ciudad con un carácter de representatividad importante para la opinión ciudadana, pues consideramos que era necesario tener en cuenta, bueno, pues, en este caso la importancia de implantar, en este caso, una encuesta para que podamos conocer la opinión y hablamos con ellos para que, en este sentido, ampliar, en este caso, la encuesta que ellos ya hicieron para tener la opinión de toda la ciudadanía de San Fernando y contar, en este caso, bueno, pues, qué opinaba, qué opinaba para, en este caso, sobre la oportunidad o no de instalar una playa Canina. Como saben, la encuesta que se ha desarrollado desde el día 1 de junio hasta el día 19, hasta el pasado domingo, día 19 de junio, por tres días distintas, uno a través de una página web, a través de una página web instalada en un enlace que se, bueno, que se podía acudir a través de la página del ayuntamiento, dejando unas solicitudes por escrito o propuestas por escrito, tanto en la oficina de atención al ciudadano, aquí en el registro del ayuntamiento, o también incorporando el voto en las distintas urnas, en las urnas que se incorporaban, en las distintas asambleas ciudadanas que se han desarrollado, cinco en total en el mes de junio. En definitiva, estos han sido los cauces establecidos para tener la mayor participación posible y el resultado, como resultado, tenemos, bueno, un total de 10.415 votos, un total de 10.415 votos válidos, lo que destaca, en este caso, la importante participación que ha tenido esta encuesta. En definitiva, bueno, pues un refrendo de la ciudadanía de la importancia que se le daba a esta cuestión y que tenía y tiene ganas de participar en la gestión municipal. De estos 10.415 votos, pues se han obtenido 5.618 con un voto favorable y 4.797 con un voto desfavorable. Un sí, repito, 5.618 y no 4.797. Con lo cual, en este caso, la encuesta, el vencedor de la encuesta, pues en este caso es el sí a la playa canina. En cuanto a los datos de la encuesta, si hablamos por desmenuzar un poco la información, desde el punto meramente estadístico, si me apuráis, pues si hacemos la distribución por sexos, el número de votos ha sido de 5.000, ha habido más participantes, más mujeres que han participado en la encuesta que hombres, 5.525 frente a 4.890. De la misma manera que en la distribución por tramos de edades, también la participación ha sido mayor cuanto más joven ha sido la población. En este caso, pues, bueno, en este caso la mayor participación ha sido de personas entre 16. 16 era la edad mínima de participación, de 16 a 30 años. Después ha ido siguiendo progresivamente y disminuyendo el volumen de participación. Algo, bueno, que entra dentro de los razonables si tenemos en cuenta que el mayor número de personas que han participado han sido, bueno, por medio, en este caso, medio online. En definitiva, estos son los resultados de la encuesta y era lo que queríamos transmitir a la ciudadanía, bueno, y a través de esta convocatoria de prensa. Una vez obtenidos los resultados, pues, daremos las instrucciones necesarias para que se proceda a la instalación, en este caso, del vallado perimetral, para dejar una superficie acotada para, en este caso, donde puedan estar los perros, puedan estar, en este caso, libres sin tener que estar con correa, que son una superficie total de 1.200 metros cuadrados aproximadamente, unidos a la superficie total, donde ya, como saben, sí tienen que estar acompañados y atados con su correa correspondiente, una superficie total de 5.000 metros, que es lo que establece la zona acotada para perros, ¿no? Entonces, el vallado se instalará en estos días, en aproximadamente entre 5, esperemos que sean 5 días, máximo 7 días, estará instalado ya y acondicionada con la cartelería necesaria acotada a esta zona que habíamos establecido y para la cual tenemos la correspondiente autorización de la zona. Gracias. 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 Gracias.